Y va a utilizar este, este, va a utilizar este goterito que viene aquí, joven, mire, el goterito. Eso, por si quiere cortar vidrio. Estamos en la ciudad de Medellín. Es el cuadro de esto. Medellín, conocida mundialmente como la capital de la droga, así como por un amplio y surreal de narcotráfico, violencia y prostitución, es también llama la tacita de té, la ciudad de la terna primavera o simplemente medallo. Esconde entre sus calles con tono ladrillo y los colores de sus flores un sinnúmero de cosas por las cuales a un paisa se le infla el pecho cuando escucha el nombre de su tierra. Así pues, sin más carreta, bienvenidos. ¿Dónde es un tinto, por favor? ¿Cuánto vale? 500. Muchas gracias. Un tinto. 500 pesos. Tradición en Colombia, en Medellín. Ahora estamos en el centro, centro, centro de Medellín. Detrás de mí se encuentra la plaza Parque de Río. Anteriormente se llama la plaza principal. En esta plaza era donde se hacían las ejecuciones. En la plaza principal, como era llamada antes, se hacían las ejecuciones de los herejes, de la gente que cometía pecados o cometía delitos considerados por la iglesia la Candelaria, que es esta que se ve allá al fondo, esa blanquita. Acá está la estatua de Pedro Justo de Río. Pedro Justo de Río, quien en su momento era el gobernador del departamento de Antioquia. Así que esta plaza, anteriormente la llamada la plaza principal, donde se reunía a la gente, como el centro de eventos, el centro de convenciones, luego pasó a ser una plaza de ejecución, para luego pasar, después de que el señor aquí presente, fuera gobernador del departamento de Antioquia, pasar a ser la plazoleta Parque de Río. Como lo llené en el título, estamos en la ciudad de Medellín, una ciudad con aproximadamente 2.6 millones de habitantes, ubicada geográficamente sobre un valle, a lo que se debe de su gran clima subtropical. En esta parte de Medellín es donde usted puede conseguir absolutamente todo, lo que se le ocurra, desde réplicas de tenis, cosas para su negocio, absolutamente cualquier cosa la puede conseguir en el centro de Medellín. Por lo general, este es el afluente de personas que se mantienen día a día. Es mucha la gente que se mueve en Medellín, muchísima. Hay un dato importante sobre la población de Medellín, y es que de la población de Medellín, el 52% son mujeres, de ese 52%, 800.000 hogares, casi la mitad de esta cantidad de mujeres, son madres cabezas de hogar, que obviamente todos los días tienen que salir a buscarse la comida, a buscarse el sustento para su familia. Como en cualquier ciudad del mundo, Medellín no es la excepción, y aquí puedes encontrar muchísimos lugares turísticos. Obviamente, el común de la gente, de los turistas, de los visitantes de la ciudad de Medellín, van a lugares tales como el Polito Paisa, el Parque Botero, el Parque Lleras, el Parque de las Luces, pero lo que en realidad debería ser importante de Medellín es la calidad de su gente. La calidad de su gente es increíble. Yo creo que en pocos lugares del planeta uno puede encontrar gente tan amable y tan querida como la de aquí en Medellín. Así que es recomendable que si viene a Medellín sea la pasadita por ahí siempre. Yo lo juro que es un lugar importante, importante, donde usted sabe la verdadera cara de la gente de Medellín. ¿Cuál es una flor? ¿Una rosa? ¿A dos mil? ¿A dos mil? ¿Me ven de una, por favor? Con mucho gusto. ¿De dónde las traen? Esa rosa las traemos de Bogotá. Y cuando se casan en Bogotá, las traemos del Ecuador. ¿Y te alcanza? ¿Te alcanza, digamos, para vivir? ¿Hace cuánto trajas en este? Ah, y esto es de tradición. Toda una vida la familia trabaja. ¿Sí? Los policías. Más o menos trabajar acá en este pasaje, por ahí 50 años. ¿50 años? Rato. Bastante, bastante. Las flores son tradicionales acá. ¿Y cómo se llaman en la pandemia? Ahora, ahorita, pues, como... Como el clima siempre ha estado caliente por el calentamiento global y todo eso, el clima acá en Medellín no sale mucho las rosas, entonces el traen de Bogotá. ¿Y cómo le fue una pandemia? Difícil. Sí. Difícil, mojo, te imaginas que todo este centro solo... Vacío. No había quien venderle flores. ¿Y cómo te tocó entonces? Ay, sobrellevarla con paciencia. Ah, bueno. Mira. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Están hermosas. Sí, sí. ¿Hoy qué día especial? ¿Por qué es especial hoy? Hoy es día de la secretaria. Entonces vamos a buscar una secretaria. Ajá. Muchas gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hablando un poquito del turismo, en la ciudad de Medellín hay un tema muy importante. Medellín hay una galante feria de flores, de magia bonita. Pero desafortunadamente, debido al gran afluente de visitantes que vienen de otros lugares, con unas economías mucho mejores que las colombianas, porque las paisas vienen a gastar muchísimo dinero. Entonces esto ha hecho que se privatice la feria de las flores. La feria de las flores cada vez es menos local, cada vez cobran más, cada vez es más costoso, cada vez es menos accesible como tal. Ir a los eventos, ir a las cosas que ofrece la feria de flores, que se la recomiendo. Si pueden venir. Si tienen la oportunidad de venir, vengan. Oye, está cayendo un aguacero horrible aquí. Parquen un puentecito, me vine a ver un puentecito y ve a la delza que tome. De todo el centro. Está cayendo un aguacero fuerte, fuerte, fuerte. Así que vamos a ver dónde nos metemos a terminar de contarles lo maravilloso de Medellín. Por si ustedes no me creen, les voy a poner a que escuchen el aguacero tan impresionante que está cayendo. Está cayendo un aguacero horrible, horrible. Aquí en Medellín se le dice un lapo de agua. ¿Por qué lapo de agua? No sé. Pero es la palabra más común para decir que está cayendo agua muy fuerte. Déjenme decirle que mi respeto es a la gente que trabaja en el centro. La respeto mucho, porque es que hay unos laberintos que de verdad que no lo entienden sino a ellos. Definitivamente el agua no nos dejó, pero eso no quiere decir que el video se va a acabar. Quise venir aquí a este lugar que yo conocía, que vengo frecuentemente, que es aquí entre la ciudad, a compartirles esta vista. Lástima que está lloviendo, pero aún así es muy, muy, muy bonito. Bueno, aprovechando que estamos acá como en esta vista top que les tenía, pero que desafortunadamente no la hemos podido disfrutar por el agua. Les quería contar que la ciudad de Medellín, por tradición, se ha vivido en dos subregiones. Digamos, en la región norte, que por llamarlo así, entre supuestos, ha sido un poquito menos de favorecida socioeconómicamente, aunque tampoco se puede dejar de reconocer que hay gente de muchísimo dinero y que también mueve una economía importante de la ciudad. Y la parte sur, un lugar en específico en el suroriente, que han sido digamos que un poquito más favorecidos socioeconómicamente. resaltando que hay personas que se han ganado, digamos, esta posición económica a pulso, con berracera, como le decimos aquí a los países, pero tampoco sin dejar de reconocer de que entre esta gente que se ha hecho las cosas bien, se ha mezclado gente que no ha sido tan legales. Bueno, de igual manera les quería mostrar este lugar ahora que escamó un poquito. Es brutal. Tiene una vista increíble. Vamos a aprovechar a que escamó un poquito para contarles que las personas que le dan la posición, digamos, social, económica a la ciudad de Medellín, son todas esas personas que trabajan en la informalidad. Les voy a tirar un dato. Del 100% de la población paisa, el 40% trabajan en la informalidad. ¿Qué quiere decir? Que son todas esas personas que trabajan en kioscos, que trabajan vendiendo chicles, que trabajan vendiendo tintos. Todas esas personas a quienes ustedes ven la calle rebuscándoselas, tratando de llevar algo a su casa, todas esas personas son las que le dan, digamos, el músculo económico a la ciudad de Medellín y le dan ese renombre. La ciudad de Medellín, aparte, es también muy reconocida por tener gente muy cálida. Y gente muy cálida me refiero a que es gente que si te ve embalado por alguna cosita, digamos, no sé, te faltan unos pesos para subirte al metro, para subirte al bus, cualquier persona del común te los va a regalar. Hoy en día, si vamos al centro de Medellín, podemos ver tantos kioscos, tantos puestos, tantas ventas ambulantes. Bueno, ese ascensor de acá es medio lento, entonces nos demos la pela, desde un piso 13 hasta el piso 1 a pie. Y aquí vamos, y aquí vamos. Piso 10 apenas. Ahora que el agua nos está dando un poquito, ya volvimos para acá al centro de la ciudad, casi íbamos llegando al parque de arriba. Lo que la gente debería saber, lo que el turista debería saber, lo que el resto del país debería saber, es que la gente de Medellín es gente cálida, no por nada, no porque yo se ve acá, pero la gente de Medellín puede ser la más noble, incluso la más servicial que usted pueda encontrar en algún momento. Medellín es literal primaveral en todo el sentido de la palabra, así que los invito a que vengan, los invito a que conozcan la ciudad, a que conozcan la gente. Así que, pues bueno, esa es la invitación que yo les hago, a que vengan a Medellín, que conozcan la cara real de la ciudad, que conozcan la cara linda, que conozcan la cara que empuja para adelante. Bacano igual, ir a todos los lugares a donde mundialmente es conocida, el pueblito Paisa, la Comuna 13, el Cerro de Notíbarra, el Parque de la Luz, hay muchos lugares por conocer, pero no se olvide ir a los barrios, no se olvide ir al centro, no se olvide ir a las partes populares de la ciudad, vaya sin miedo, vaya sin miedo que Medellín sea carga de gente muy positiva, gente muy linda, gente muy querida. A eso es a lo que me refiero con el trabajo informal, la gente, al no tener, digamos, oportunidades, la gente viene y se la rebusca, vendiendo cosas para celulares, que tapabocas, gente vendiendo fruta, gente vendiendo energizantes. Ya se va a acabar, pero muchas gracias por acompañarme, lo sigo esperando, de verdad, espero que me sigan apoyando, que sigan compartiendo mis videos, o bueno, que los empiecen a compartir, sé que apenas es el primero, pero con la ayuda de Iseth vamos a seguir a conocer el mundo a través de mi cámara, entonces espero de todo corazón que me ayuden, que compartan mis videos, que los comenten, que les den like, todo eso, y nos seguimos viendo, espero que sí.